Estamos aquí, estamos chilling, estamos, pues sabes, quise hacer este video para los suscriptores del canal, para mis suscriptores, sobre un video, el video que hicimos de los Juegos Olímpicos, ese video fue bloqueado, lo bloquearon y tuve que borrarlo del canal, ya que si no lo hacía, este traería problemas, este traería dificultad al canal y decidí borrarlo, no se puede hablar de esos juegos, vi que a Planeta Snack 2, a News Snack 2, también le bloquearon el video, al nuevo Amanecer también se lo borraron el video de su canal, estos son canales que tienen más de 300 mil seguidores, yo apenas tengo 1.400, 1.300, pero estos canales no, estos son canales grandes que tienen más de 300 mil seguidores, más de 400 mil, 500 mil, 600 mil seguidores, y le borraron el video de los Juegos Olímpicos, y vi que entro esta mañana, y cuando entro que abro el network, lo primero que veo es el video borrado, el video bloqueado, ya no está en mi perfil de YouTube, ya no se encuentra más este video, y es para eso que quería hacerle este mensaje, este podcast, este videito corto, hablándole sobre eso, que YouTube está muy sencillo, y no se puede hablar de muchas cosas, hay cosas que no se pueden hablar, porque YouTube está muy sencillo últimamente, no sé, porque mi video no tiene imagen, mi video solo es un podcast, hablando, explicando, bueno, para que tú veas que las noticias que estamos dando son noticias buenas, porque si no voy a hacer, si no voy a hacer noticias buenas, no bloquean el video, y no lo tumban de YouTube, son noticias buenas que estamos dando, y que estamos exponiendo en mi canal de YouTube, buena aceptación, a la gente le está gustando, y este sabe, ¿quién pierde dinero? Yolanda, porque cuando me borran un video de eso, yo pierdo dinero, pierdo tiempo que cojo, editando, subiendo audio, subiendo audio, las imágenes, se pierde tiempo haciendo el cover, o sea, haciendo el cover del video, haciendo la portada también, Dios te sabe, es una pérdida de tiempo total, dinero, y un esfuerzo que uno hace, en traer contenido diario a sus suscriptores, y a su canal, así que, mi mensaje que yo le quiero decirle, es que aprecien todo lo que uno hace, aprecienlo, porque son cosas que no se ven todos los días, y hay que apreciarlo, tienen que apreciar todo lo que uno hace, todos los videos, aprecienlo, denle like, y suscríbanse, manténganse activos, porque esto que está pasando con los youtubers como nosotros, es algo grande, se está reflejando, ya YouTube está bloqueando los videos, y nada, por eso fue que no encuentran el video de mis opiniones a los Juegos Olímpicos, porque el video fue bloqueado de YouTube, y lo tuve que borrar del canal, porque si no, Dios te sabe, me le ponen sanciones, y no queremos recibir ninguna estrada, ya que no tenemos uno, sintoniza mis mitos urbanos, los domingos y los miércoles, suscrito a mi canal, la campana de notificaciones, y nos vemos en el próximo video, y en el próximo podcast de mitos urbanos, el proyecto, y sale una buena información, sobre la pandemia del mono, la viruela, lo que está viral, lo que la OMG se ha dicho, alerta internacional, en Bangladesh, África, y esos países, ya que este se pretende dar una pandemia, vamos a acertar un video, creo el domingo, sale una buena información, así que espérela, para que la disfrute y la tenga pendiente, yo soy Deblado C, y este es mi canal, mitos urbanos, nos vemos en el próximo video, y en el próximo proyecto. ¡Gracias!